El doctorado en psicología de la Universidad del Valle es el primer doctorado de Colombia, inició en el 2005. El doctorado desde un principio ha sido apoyado por equipos interdisciplinarios. Inició con una línea que durante muchos años, cuatro o cinco años, fue como la más fuerte, que es la línea de condición y desarrollo, con la profesora Rebeca Puche, la profesora Mariela Orozco. Y en ese proceso inicial las acompañó también la profesora Olga Lucía Obando. Sin embargo, ellas tuvieron también mucho apoyo de los profesores de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, en el ánimo como de poder hacer, como mencioné antes, un trabajo más interdisciplinar. Cinco años después, en el 2010, inicia la línea de psicología del trabajo y las organizaciones. Esa línea, que en este momento tiene tres estudiantes, la dirige el profesor Érico Rentería. La línea de condición tuvo 11 estudiantes y obviamente los primeros graduandos del doctorado son de esa línea, que son Lilian Rodríguez, Adriana de la Rosa y Julio César Oza. Tenemos tres egresados ya. Y los demás de la línea de condición están como en la etapa final de tesis. O sea, nosotros esperamos que de aquí a un año, año y medio, ya se hayan titulado los restantes, que son más o menos unos seis o siete de esa línea. Este año, en agosto, vamos a abrir la línea de psicología social. Esa línea la lidera el profesor Nelson Molina y también está el profesor Alonso Tejada. Es como la nueva oferta. El doctorado, en este momento, es a tres años, es presencial. O sea, nosotros queremos garantizar la calidad y pensamos que no tiene sentido que sea un doctorado sánduche, como han hecho algunos, ni de fin de semana. Sino que la persona tiene que estar de los tres años, por lo menos año y medio, o dos años presencial. Ya el último año, de pronto, en la parte de análisis de datos y demás, la persona probablemente no tenga que estar allí. Aunque la experiencia que hemos tenido es que los que se quedan son más exitosos para finalizar su tesis. Entonces, nosotros esperamos finalmente, el Instituto de Psicología tiene unos de 23 profesores, 11 o 12 ya tienen su doctorado. Tenemos unos tres a punto de finalizar y sustentar su tesis doctoral. Y tenemos tres profesores que van a salir a iniciar su doctorado. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una masa doctoral allí fuerte. Y obviamente abriremos otras líneas. Y tenemos proyectado, con el paso del tiempo, que se vayan haciendo nuevas ofertas. Realmente, el modelo de este doctorado es uno. El primer año y medio es escolarizado totalmente. Y, como le digo, esperamos que el estudiante esté allí. El estudiante debe sustentar, presentar y sustentar su proyecto. Al finalizar el primer año, para que ya él pueda seguir avanzando. Pero el modelo, digamos, que subyace a este doctorado es que nosotros tenemos el grupo de investigación como nicho. Y allí se insertan los estudiantes del doctorado, los de la maestría, si la línea ofrece también en maestría. Y, de alguna manera, también los del pregrado. Entonces, ellos tienen que estar allí, funcionando alrededor. Nuestros grupos de investigación tienen sus espacios. Los estudiantes también del doctorado. Tenemos la sala doctoral donde ellos permanecen. Pero ellos giran alrededor de las actividades de los grupos de investigación donde están funcionando. Entonces, allí están en el día a día. Trabajan en su tesis doctoral, pero también están participando. Nosotros tenemos los seminarios permanentes de investigación de cada grupo. Si el estudiante de doctorado tiene una especie de beca que da la universidad, que se llama asistentes de docencia. Entonces, también apoya con algún curso en el pregrado. Es como la contraprestación de esa beca. A veces, ellos también tienen becas de conciencias. Eso todavía les permite ser más exitosos. Pero el modelo es, usted está aquí en el grupo. Y se vive en el día a día la actividad investigativa, la práctica investigativa del grupo. Sí, la mayoría son docentes. Hemos tenido estudiantes psicólogos. Hemos tenido, tenemos un economista, un matemático, una profesora de ciencias del lenguaje también que trabaja en esa área. Son personas generalmente entre, yo diría, como entre 28, 29, 30 años y unos 40, más o menos. De pronto hay alguno un poquito mayor, pero no más allá de 42 años, pienso yo, que puedan tener ellos. Ellos esperamos, generalmente ellos vienen de sus universidades donde ya han estado en grupos de investigación y ya tienen investigaciones. Nosotros exigimos, por ejemplo, que ya tengan alguna publicación mínima, una o dos. El segundo idioma, pues, por lo menos para la lectura. Y se espera que al salir, pues, haya avanzado. Ellos deben hacer una pasantía entre dos y seis meses en el exterior. Entonces, también tenemos los contactos, tenemos contactos con Brasil, con la Universidad de Clark, en Estados Unidos, bueno, en Holanda, en Europa en general, donde los estudiantes han ido a hacer pasantías, ¿no? Han sido en diversos lugares y van también a un grupo de investigación en esa universidad. No es que van, sino que ya el contacto está hecho y ellos van allá con sus. Hemos tenido personas de Cali, del Cauca, de la Universidad del Cauca, de Popayá, de Bogotá. Tenemos dos o tres estudiantes. Tenemos una estudiante que es docente en la Universidad del Magdalena. Sí, o sea, sí vienen de diferentes regiones. Porque la universidad, en primer lugar, nosotros somos, o nos vemos como una universidad de investigación. De ahí parte todo el quehacer de la universidad. La universidad consideramos que este país necesita doctores. No todo el mundo puede ir a hacer doctorados a Estados Unidos, a Europa, a Brasil. Pues hay becas, pero las becas no necesariamente están, pues, para todos los que quieren hacerlo. Y la universidad tiene en este momento ocho doctorados y espera afianzar los que tiene y contar con más en otras áreas de las ciencias naturales y humanas. Entonces, en el caso del instituto es porque se vio que estábamos maduros para eso, o sea, que teníamos ya el centro de investigaciones consolidado, que la maestría estaba consolidada, que tenemos ocho grupos de investigaciones y que teníamos los doctores. Entonces, uno evalúa las condiciones a ver si realmente puede hacerlo y obviamente que queríamos llevarla a ese nivel. Y la profesora Rebeca se mete en esa tarea, ¿cierto? Y la saca adelante. Bueno, lo que yo pienso es que cuando ya hay un doctorado, no solo en psicología, sino cuando una universidad colombiana ofrece, es porque tiene las condiciones de calidad, y yo no diría mínimas, sino óptimas ya, para garantizar un doctorado de calidad, ¿no? Pienso que todos los doctorados de los Andes, del Norte, del Valle, ahora la San Buenaventura, que inicia apenas, ellos apenas van a recibir sus estudiantes, entonces, es porque estamos seguros de que garantizamos calidad, que estamos a la altura de cualquier doctorado en cualquier país, sea en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando se ofrece el doctorado, digamos que en el Instituto de Psicología ya ha tenido un recorrido en las maestrías, nosotros tenemos contactos y relaciones a nivel internacional, entonces, es cuando la profesora Rebeca, y tenemos un centro de investigaciones también, ¿no? El Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, que es reconocido a nivel internacional, entonces, cuando vemos que estamos maduros para eso y que podemos hacerlo con calidad, ¿sí? Pues la primera, digamos, egresada, que es Lilian Rodríguez, ella trabajó en tareas de solución de problemas con niños, desde el campo de la psicología cognitiva, yo pienso que Lilian es lo que uno llamaría un doctorado exitoso, ella fue becaria con ciencias y ella hizo ese doctorado en tres años, si acaso se tomó unos meses más para todo lo que fue la etapa de sustentación, y ella hoy en día es la directora del programa en la Universidad de La Sabana de Psicología y es una investigadora, digamos, nata, sí, ella está al día en eso. Adriana de la Rosa no es psicóloga, pero ella es la que viene del área de ciencias del lenguaje, psicolingüística, ella también está ubicada a nivel de docencia y de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente. Y Julio César, que es osa, que sí es psicólogo, también, bueno, es que la línea de cognición trabaja mucho en todo lo de los procesos cognitivos en solución de problemas y otros aspectos con niños, entonces ellos son dirigidos por la profesora Rebeca Puch, y entonces ella gira alrededor de esos temas, ¿no?, del desarrollo de todos los procesos cognitivos en niños. En la tesis de Julio César también él mira formas, pero utilizando otro tipo de tareas cognitivas, y él va más allá, hace unas simulaciones, ¿no?, a nivel ya de computado, computacional, sería, bueno, de modelos mirando a ver todas esas estrategias de solución de problemas en los niños. Ellos se mueven más en función de esa problemática, por llamarle así. Pues, algunos de ellos han tenido la beca de conciencias, y la universidad tiene una especie de beca, llamémosla así, que son las asistencias de docencia. Entonces, a los estudiantes de doctorado, preferiblemente, sino de maestría, de los 12 meses del año, durante el semestre, que serían unos 9, 10 meses, más o menos, se les da esta beca. Mensualmente tienen una asignación. Ellos deben dedicarse a trabajar en sus tesis doctorales, en este caso. Se les asigna un curso de pregrado de tres horas, porque es como la contraprestación. Y el resto del tiempo ellos tienen que trabajar en sus tesis. Entonces, esa es la forma como la universidad, y tenemos en este momento ciento y pico de asistentes de docencia en las diferentes facultades, distribuidos en las diferentes facultades. La universidad está allí invirtiendo, porque con eso hace el aporte a la región, sí, y al país, para que efectivamente puedan doctorarse. Pues nosotros esperamos, en primer lugar, que todos los profesores con doctorado del instituto puedan ofertar, por ejemplo, en neuropsicología, en psicología cultural, que podamos ofrecer más líneas. Es lo que esperamos. Esperamos de pronto pensar en la formación postdoctoral. Estábamos hablando precisamente con Jorge Palacio y Jorge Larriamendi en relación a... Ese es un proyecto que tenemos en conjunto, poder ubicar esa formación postdoctoral ya haciendo alianzas. Bueno, nos incluiríamos, obviamente, a la San Buenaventura de Medellín, que tiene el otro doctorado, para ir más allá, ¿no?, garantizar. Nuevamente, en ese afán de que no todo el mundo se puede mover, y a veces alguien le puede... Pero pensamos también que tenemos que mirar hacia América Latina, o sea, que podamos ofertar hacia otros países, ¿sí?, al futuro. Que nos vean como un referente en Centroamérica, en países como Perú, Ecuador, en Venezuela, en otros países. Esperamos poder consolidar más las redes con... Por ejemplo, tenemos una alianza muy fuerte con la Universidad de Sao Paulo en Brasil y con otras universidades en España y demás, pero hay que consolidar más eso, esas redes, ¿no?, esos convenios, tener más que... Y que, sobre todo en el tema de la internacionalización, como poder ver... Pues no hemos trabajado el tema de la doble titulación. Tenemos que avanzar hacia allá también. Y serían más o menos, ¿no?, los planes... Bueno, por ahora nosotros no cumplimos, digamos, como unos requisitos que pide el CNA para iniciar un proceso de acreditación. Pero, obviamente, que esperamos apenas podamos cumplir esos requisitos, iniciar ese proceso. Y no solo de acreditación a nivel nacional, sino internacional. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar un proceso de autoevaluación para ver qué tipo de ajustes, ya es hora, podemos hacer. Pues hicimos, para el registro, para renovar el registro calificado, hicimos el proceso, pero ahora tenemos que volver a hacerlo, en ánimo de ver los ajustes para poder someternos someternos a la acreditación nacional e internacional. ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! La acreditación inicial de acercamiento, pues, antes cada doctorado estaba como en el 2010, no estoy mal, hoy volvimos a tener una conversación en aras de hacer un evento conjunto en Cali, en la Universidad del Valle, dirigido a que todos los doctorandos de las cuatro universidades, reunir los que presenten sus tesis doctorales, los egresados, los avances de sus investigaciones, los aspectos conceptuales, metodológicos, que puedan ellos compartir, interactuar, y también los directores de los doctorados, en el ánimo precisamente de mirar, por ejemplo, profesores invitados internacionales, poderlos compartir, mirar si de pronto algunas de las líneas pueden entrecruzarse, algún estudiante de Cali podría venir a la del norte y estar un semestre y tomar un curso, o alguno, por alguna necesidad, de ir a Cali, a Bogotá o a Medellín, y que podamos como validar ese tipo de aspectos, por ejemplo, creemos que es importante, o sea, pensamos que esta es una época en que hay que hablar, interactuar con otros, hacer convenios para avanzar todos, entonces esa es la idea más o menos que hemos venido trabajando y que esperamos que en noviembre podamos consolidar, en noviembre de este año. Gracias.